Una cosa pasajera durante la jornada, especialmente durante la tarde, y nos vamos a quedar con 25 grados de máxima, yendo a un fin de semana de no mucho calor y con tormentas aisladas hacia el domingo, peor domingo que sábado, dijo Jopo. De acá en más, con María O'Donnell, un tutorial para tiempos complejos. Y hoy a partir de las 5 de la tarde, con un recital, arranca el acto político que van a encabezar Cristina Fernández de Kirchner y Alberto Fernández, el presidente, en Plaza de Mayo, junto a dos invitados especiales, uno de ellos es Lula da Silva, el expresidente del Brasil, y el otro es Pepe Mujica, expresidente del Uruguay. El motivo es la celebración del Día Internacional de los Derechos Humanos y de la Democracia. Es un día que el radicalismo siente que no debería ser un día solamente o apropiado de alguna manera, o solo reivindicado por el peronismo, de hecho Mario Negri sacó un tuit donde dice, la democracia en 1983 no es hija del peronismo, porque lo que hoy se recuerda son 38 años de la vuelta a la democracia, cuando por supuesto gana Raúl Alfonsín las elecciones. Dice Negri, es hija de todos los argentinos, es cierto. Es cierto también que el peronismo había tenido una lucha muy grande, por la proscripción además que padeció antes de la última dictadura. Pero dice Negri, no es legítimo que quieran reescribir la historia. El PJ debería primero arrepentirse de la amnistía de Luder a los genocidas, el candidato peronista que pierde la elección contra Alfonsín en el 83, era Luder que había prometido justamente una amnistía cuando Alfonsín hizo todo lo contrario, un juicio ejemplar a las juntas responsables de las violaciones a los derechos humanos en la última dictadura. Dice Negri, debería arrepentirse también el peronismo de negarse a integrarla con ADEP, la Comisión Nacional de Desaparición de Personas, que hizo el informe en base al cual después Alfonsín avanzó con el juicio a las juntas, y de militar no a la paz con Chile. En ese momento había todavía diferendos limítrofes pendientes con Chile, se firmó un acuerdo a instancias de la mediación del Papa, y en ese momento el peronismo se oponía. Entonces, bueno, lo que Negri dice que si uno se retrotrae en el tiempo, aquel peronismo de 1983 no es el que tiene más cosas de las cuales enorgullecerse en el Día de la Democracia. Pero bueno, más allá de esto, es un día en el cual el kirchnerismo, sobre todo con lo que fue después Néstor Kirchner, con el avance de las causas que habían quedado trabadas por el indulto de Menem con las causas por los temas de derechos humanos, sale a querer reivindicarla. De hecho, la Cámpora, que viene de no marchar muy a gusto en el último acto convocado por el Presidente de la Nación, después de las elecciones del 14 de noviembre, esta vez dijo Máximo, vamos a reventar la plaza. Lo que sí volvieron a surgir fueron las internas con la CGT. La CGT decidió que no va a marchar, tiene una relación muy mala, muy muy mala con la Cámpora, la CGT. De hecho, después de la carta famosa de Cristina Kirchner, después de las PASO, cuando le hace críticas públicas a Alberto Fernández, la CGT sacó un comunicado diciendo que había que defender la institucionalidad, algo que Máximo Kirchner se tomó muy a mal, porque dijo, si acá no está en juego la institucionalidad, Cristina Kirchner también. Con lo cual esa relación no ha sido reparada, así que marchan hoy fundamentalmente intendentes del Conurbano, junto con la Cámpora, a Plaza de Mayo. En este acto que tiene además su rebote en Brasil, con el enojo de Bolsonaro de que se suba un acto político de apoyo a quien va a ser su competidor el año que viene, en las elecciones presidenciales del Brasil. Pero más allá de eso, seguramente va a haber un mensaje de unidad por parte de Alberto Fernández y Cristina Kirchner, cuando sigue de parte del gobierno dándose una enorme cantidad de señales para buscar el acuerdo con el Fondo Monetario. Ayer hubo un acuerdo con la mesa de enlace, con el tema de la carne, le volvieron a rehabilitar la exportación de lo de carne de conserva, que son las vacas viejas, por decirlo de alguna manera, si me perdona la gente del campo. Pero las vacas de conserva a China, lo que no van a poder exportar son los cortes populares, pero dentro de lo que esperaba la mesa de enlace le fue bastante bien. Además le cambiaron el interlocutor, que era Feletti, que era el de mano dura, digamos, dentro del gobierno. Y pasó a ser el interlocutor, el ministro de Agricultura, Domínguez, que es mucho más, digamos, afín a buscar salidas consensuadas con los productores agropecuarios. También porque el gobierno necesita los dólares de la exportación. Y ayer dio dos señales más en ese sentido, que muestran que además está avanzando el acuerdo con el Fondo y que están planificando a mediano plazo. Tuvo que ver con, por un lado, se mantienen las restricciones para importar del ingreso a los dólares para importadores para los próximos seis meses, pero a los grandes exportadores o a quienes traigan grandes inversiones, petróleo y minería, fundamentalmente están pensadas en este marco, se les va a permitir girar dividendos. Con lo cual lo que buscan es alentar inversiones y alentar las exportaciones para tener los dólares en base al compromiso que eventualmente se firmaría con el Fondo Monetario Internacional, que en los primeros años le daría una tregua de los vencimientos que tiene por delante, pero el sendero tendría que ser generar después los dólares para repagar el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!